Los concejales de Asunción están pidiendo al intendente, también de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, que suspenda la obra de la estación de servicios que se ubica en Avenida Mariscal López y Brasilia. Estamos hablando de la estación de servicios que va a ser para la marca, para la firma Enex del Grupo Carte. Esta estación de servicios prácticamente podemos decir que ya está en construcción. Vemos ya el vallado, incluso un movimiento de suelo en el sitio, lo que también nos da a entender que hay una aprobación de esta obra. ¿Por qué no podemos asegurarlo? Porque la intendencia hasta ahora no ha respondido a la prensa, no ha remitido ni ha dado a conocer estos documentos que en realidad son públicos. Las aprobaciones de planos, las aprobaciones de obra, también por ejemplo el impacto ambiental que esto va a tener. ¿Qué es lo que dicen los concejales? Que en Mariscal López y Brasilia, donde se va a ubicar esta estación de servicio, es en realidad un eje patrimonial y que no debería ser construida una gasolinera sin antes tener la aprobación de la Secretaría Nacional de Cultura. También tenemos que recordar que a metros nada más se encuentra Burbilla Arroga, la casa presidencial, vamos a decirle, y también frente a este punto que podemos ver aquí está Brasilia y Mariscal López, aquí se va a situar la estación. Aquí nada más tenemos el hospital de policía Rigoberto Caballero. Hay que recordar que además ya hay estaciones de servicio, tanto sobre Kuyshek como también en esta zona de Mariscal López. Entonces, otra polémica que se arma es que aquí está también la embajada de Estados Unidos, la embajada americana, que en su momento, hace días atrás, también se expidió. Mostró su preocupación debido a que ellos consideran que una estación aquí sería de riesgo, un peligro, debido a que incluso suele haber manifestaciones en esta zona. O sea, una serie de cuestiones que para los concejales son irregulares también para otros entes, otras instituciones que están demostrando su preocupación. Pero hay que recordar un punto muy importante. Ya los concejales del anterior periodo habían pedido al intendente suspender todas las aprobaciones de plano a nivel general, no solamente esto, a nivel general de cualquier estación de servicio. Y el intendente en ese entonces, Oscar Rodríguez, hoy reelecto, había vetado esa resolución. O sea, tenía una herramienta ya para parar esta obra y no lo hizo. Así que posiblemente no sabemos si va a ser o no caso en esta recomendación que hace la Junta Municipal, que aprobó ayer en sesión ordinaria. Y por otra parte, también una noticia bastante interesante está ocurriendo en la Junta Municipal, porque comenzó una serie de despidos de funcionarios municipales de la Junta Municipal. Y aquí vemos una de las fotografías de ayer, ya una protesta a los funcionarios que se acercaban a la sesión ordinaria, que dice no al despido masivo, no a la prepotencia. Y apuntaban directamente al presidente de la Junta, que es Luis Fer Bernal. Luis Fer se lo conoce, es Luis Fernando Bernal. Él empezó a hacer una serie de despidos y según nuestras fuentes municipales, estos llegarían a 160 personas que se tratan de los contratados. Nosotros intentamos hablar con Luis Fer para que nos cuente cuál es el plan. Es sacar a todos porque son planilleros, porque simplemente quieren reducir la nómina, o cuál es la razón o qué se va a hacer con esos rubros, porque según nuestras fuentes serían para volver a meter a gente de su equipo, los famosos cupos políticos. O sea, hay que sacar a 160 para volver a meter a 160. Esa es la pregunta que queremos que nos responda el presidente de la Junta, Luis Fer. Pero lo cierto es que ya varias resoluciones de despidos han salido desde el 1 de diciembre. Ya los funcionarios van a sus casas, se quedan sin el aguinaldo, se quedan sin prácticamente el salario para Navidad, hay que decir. Pero es una atribución que tiene la Junta, porque son contratados y pueden finalizar cuando deseen sus contratos laborales. Muy bien. Volviendo al tema de la estación de servicio, ¿Lidia crees que esto puede progresar realmente en términos de que se deje construir esa estación? ¿O no te parece que ya va a ser tarde para que cambie el rumbo, digamos, sobre esa obra? Muy difícil que cambie, porque recordemos que el padrino político de Óscar Nenecho Rodríguez, el intendente, es Horacio Cartes. O sea, Horacio Cartes lo lleva al poder a él, justamente porque hay una agenda económica e empresarial que hay que cumplir por parte de la municipalidad. Ahora mismo, lastimosamente, estamos hablando de una institución pública que tiene que responder a intereses, en este caso, cartistas. Y este Enex, ese forma parte del grupo Cartes, así que posiblemente esto va a terminar en meses nada más, porque sabemos que las obras privadas así súper rápidas se realizan. Así que yo creo que la estación podría progresar muy fácilmente, a menos de que otras instituciones que no estén manchadas de este tipo de intereses puedan accionar, porque estamos hablando de varias cuestiones que podrían ser muy irregulares. Así que vamos a estar atentos, que dice el MADES, que dice la Secretaría de Cultura, que dice el MIG también. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Este bloque fue presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido.